Música Inaugurado el 27 de febrero de 1910, el Teatro de Santa Ana, uno de los edificios emblemáticos con que cuenta el Centro Histórico de la Ciudad Morena, se encuentra próximo a cumplir sus 105 años, y para festejarlos, las autoridades de la Secretaría de la Cultura han unido esfuerzo con diferentes instituciones y empresa privada. Estamos ya a punto de celebrar 105 años de esta joya arquitectónica que ha pasado por un largo proceso, su proceso de restauración, sus diferentes actividades. De parte de la alcaldía municipal, estamos de la mano con el teatro, apoyando la cultura santaneca, y así muchas actividades con emprendedores, artesanos santanecos. Sí, bueno, me han estado acompañando al teatro desde el 2012, en las celebraciones. A veces la gente no se explica que hace un fallazo en el teatro, creo que se puede aportar mucho, es parte del arte del fallazo, es una actividad para el teatral, y tiene mucho que ver, de hecho, está en el teatro. La celebración se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, y para ello se han organizado diferentes actividades artísticas culturales, a desarrollarse tanto en la fachada del teatro, como en el interior del mes. Vamos a atender a las 2 de la tarde, iniciamos normal con los recorridos guiados de 2 de la tarde en adelante, completamente gratis para todo el público. Luego vamos a atender a las 2.30, la inauguración de una exposición pictórica, esto está a cargo de la Unidad de Cultura y Arte, Recreación y Deportes de la Asamblea Legislativa. Y a las 3.30 de la tarde, en la fachada, inicia la parte para los niños, así que vamos a atender a bombón, el bailazo con el bombón aquí, y también vamos a atender la degustación de sorbetes, tenemos sorbetes El Sin Rival, ellos también nos vienen acompañando desde los 102 años, tenemos el pastel de los 105, que vamos a ver eso diseño, gracias a Holandesa. Gastronomía y artesanías de microempresarios santanecos también estarán a disposición de los visitantes frente al Palacio Municipal y fachada del Teatro. Vamos a atender en la fachada del Teatro artesanía, como les decía, los microempresarios de CEDEMIPE Unicais, la tarde noche de vela frente a la Oficina Municipal de Turismo y agradecerles al Teatro por tomarnos en cuenta a nuestros micro y pequeños empresarios que van a estar participando y celebrando los 105 años del Teatro. Vamos a tener gastronomía, artesanía, bisutería, manualidades, productos hechos por manos salvadoreñas, santanetas principalmente. El festejo culminará con la presentación en la gran sala de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, para luego dar paso nuevamente en la fachada al concierto adulto contemporáneo a cargo del grupo Primera Clase. Como presentante de Fundación Azteca, me llena de mucho orgullo el poder tener la oportunidad de presentar a la orquesta. Con muy de conocimiento de ustedes y como decía la licenciada Marla Sáenz, la orquesta está integrada por niños, niños en edades de 6 años a 16, 17 años de edad y pues son niños de escasos recursos que tienen el deseo de aprender música, tienen el deseo de salir adelante. Este es el cuarto año consecutivo que se festeja el aniversario de este monumento nacional, donde el público asistente puede presenciar gratuitamente todas las actividades organizadas. La invitación está hecha a todos los santanegos, así como a turistas nacionales y extranjeros, a que se sumen a la celebración de esta joya arquitectónica, que después de 105 años sigue brillando. Con imágenes de Santiago Ayala, Areli Parada, S.A. TV Digital.